Bueno, pues muy buenas tardes. El tema de esta plática es mecanotransducción biológica y biotintas. Bueno, como vimos en la ponencia anterior, la matriz extracelular va a proporcionar a la célula tanto estímulos físicos como químicos que van a modular su comportamiento celular manteniendo la integridad y función de los tejidos. Por eso, cuando se desee elaborar una biotinta, se debe tomar en consideración todos estos factores, tanto físicos como químicos, que la matriz va a proporcionar a la célula para que esta célula pueda realizar su función en el material bioimpreso. Y así nuestro producto, bueno, material que deseamos bioimprimir, pues cumpla con la función para la cual fue diseñada. Para eso hay que tomar en cuenta que los tejidos en el cuerpo humano van a ser sometidos a diferentes fuerzas deformantes, como son fuerzas de extensión, compresión, torsión y doblamiento, debido al mismo movimiento del cuerpo. Además, van a ser sometidas a fuerzas de tasa de corte, debido a lo que es el flujo de la sangre. Todas estas fuerzas deformantes que van a estar actuando sobre los tejidos van a ser soportadas por los componentes de la matriz extracelular. Estos componentes, bueno, estas propiedades biomecánicas de cada uno de los tejidos van a ser determinadas principalmente, como ya vimos, por la composición de esta matriz extracelular y la organización que puedan tener, además de la interacción que tengan con las células. Así van a tener matrices altamente fluidas, como es el caso de la sangre o el cerebro, pulmón, o matrices que difícilmente vamos a poder deformar, como es el caso del hueso o cartílago. Se ha observado que hay una relación entre, bueno, la rigidez de estos tejidos con el contenido de colágena. Así, tejidos que tienen un alto contenido de colágena, como es el cartílago y hueso, van a presentar una mayor rigidez que aquellos tejidos suaves, como es el caso del cerebro y pulmón, que tienen un bajo contenido de colágena. Bueno, este, la rigidez de las matrices de colágena va a estar determinada por lo que es su organización, composición e interacción que tengan con las células. Gracias. 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 Sí, muchas gracias. Degradación y síntesis, esta rigidez puede variar completamente. Se ha observado que cuando tenemos procesos de degradación de la matriz, la rigidez de estas matrices de colágenas puede disminuir. Sin embargo, cuando tenemos un entrecruzamiento de la matriz llevada a cabo por las células, esta rigidez es incrementada. Estudios in vitro nos muestran que la rigidez de las matrices de colágenas puede ser modulada por las temperaturas de polimerización. Donde observamos que cuando disminuimos la temperatura de polimerización de 37 grados a 4 grados centígrados, estas matrices van a presentar una mayor porosidad. Las fibras de colágena van a ser más gruesas y en consecuencia estas van a presentar una mayor rigidez que las fibras de colágena polimerizadas a 37 grados o a 21 grados centígrados. También observamos que en general, bueno, la rigidez de estas matrices va a depender de la organización que tengan estas fibras de colágena. Donde observamos que las matrices de 21 grados centígrados son las que presentaron una mayor rigidez. Lo que nos está indicando que la rigidez de este tipo de matrices va a depender del grosor de las fibras de colágena, de la organización que puedan tener dentro de la matriz y de la interacción que tengan con el medio acuoso donde se encuentren, de esos procesos de solvatación que puedan llegar a tener. Estas propiedades biomecánicas de las matrices de colágena son muy importantes, ya que nos van a modificar por completo el comportamiento celular. Se ha observado que, bueno, fibroblastos tienen una mayor migración en las matrices polimerizadas a 4 grados centígrados que las que polimerizaron a 37 grados centígrados. Recordemos que estas de 4 son las que tuvieron una mayor porosidad. Sin embargo, lo que es la proliferación celular, esta se ve favorecida en las matrices polimerizadas a 37 grados centígrados. Aquí, bueno, ojo, hay que acalcar que estoy hablando de la temperatura de polimerización de las matrices, ya que, bueno, todos estos parámetros biológicos fueron evaluados a 37 grados centígrados. También, estas propiedades biomecánicas nos van a afectar ampliamente lo que es la morfología de las células. Observando que las matrices de 21 y 37 grados centígrados, las células tienen una morfología con una mayoría de superficie, lo que nos está hablando que pueden tener mayor número de anclaje hacia su matriz. Mientras que las células que fueron crecidas en las matrices de 4 grados centígrados, pues las células no se están anclando a su matriz. Entonces, difícilmente van a llevar a cabo, pues, lo que es una función celular apropiada. Sabemos que la morfología celular está directamente relacionada con lo que es la organización del citoesqueleto. Y esta organización del citoesqueleto, pues, es modulada ampliamente por lo que es la rigidez del sustrato, donde crezcan las células. Así, en sustratos altamente rígidos, el citoesqueleto se va a organizar en una sola orientación, formando lo que son fibras de estrés, activando lo que es el aparato contractil de la célula. Mientras que en sustratos suaves, pues, las células van a tener una morfología completamente redondeada y el citoesqueleto, pues, no va a tener una organización, bueno, más bien una orientación predeterminada, va a estar orientada hacia diferentes direcciones. Este parámetro de rigidez es muy importante, ya que también se ha observado que puede modular la diferenciación celular. Células troncales pueden ser diferenciadas a diferentes linajes, como son un linaje neurogénico, adipogénico, miogénico o osteogénico, modulando únicamente lo que es la rigidez del sustrato. Aquí en este gráfico observamos cómo los diferentes marcadores de diferenciación celular son expresados a una rigidez del sustrato dada. Por ejemplo, a 0.5 kilopascales se favorece la expresión del marcador de diferenciación celular tubulina beta 3, mientras que a 10 kilopascales se favorece el marcador de diferenciación celular miogénico y a 40 el osteogénico, como es un X2. Bueno, estas propiedades biomecánicas de las matrices de colágena vimos que es afectada por las condiciones de su microambiente, pero también es modificada por otros componentes de matriz, como es la fibrina y ácido hialurónico. Estos van a tener efectos completamente opuestos en las propiedades biomecánicas de este tipo de matrices, ya que la fibrina va a incrementar la rigidez de la matriz y el ácido hialurónico la va a disminuir. Pero, aparte de modificar esas propiedades biomecánicas, también van a modificar lo que es todo el metabolismo de la célula. Observándose que en las matrices que contienen fibrina, hay un menor recambio de la matriz de colágena, acompañado de una fibrinolisis. Esta fibrinolisis lo que nos va a ocasionar es que haya una disminución de la rigidez de estas matrices durante el tiempo de incubación. Mientras que en las matrices que tenemos con ácido hialurónico, este va a ocasionar que el recambio de colágena sea mayor que las matrices que presentan fibrina, pero va a mantener propiedades viscoelásticas constantes durante todo el periodo de incubación. Con esto, bueno, nos damos cuenta que la célula es capaz de reconocer su microambiente y modificar las características que se tiene. Y en este caso, los fibroblastos siempre van a preferir un ambiente colagénico. Es decir, todas estas características dadas por la fibrina y ácido hialurónico van a ser remodeladas para al final tener un ambiente colagénico, tanto mecánicamente como metabólicamente. Todos estos cambios en la biomecánica de las matrices van a ser sensados por diferentes elementos de las células. Como sabemos, las células van a estar en constante comunicación con su matriz a través de las integrinas, que son las que van a reconocer a los diferentes elementos de la matriz. Estas integrinas intracelularmente están unidas a proteínas sensoras de cambios en la tensión, como son talina, tensina y vinculina, las cuales van a estar en comunicación con el citoesqueleto de actina, modificando lo que es la morfología celular. También estas proteínas mecanosensoras van a regular la fosforilación de proteínas de adhesión focal. Y esta fosforilación de proteínas van a desencadenar mecanismos intracelulares que van a modificar completamente el comportamiento de la célula, modificando su proliferación, migración, adhesión celular. Así que durante este proceso de mecanotranslución, la célula va a detectar cambios en su microambiente, se van a activar proteínas mecanosensoras, y esas proteínas mecanosensoras van a activar mecanismos de señalización para modificar su comportamiento y a su vez modificar su microambiente, estableciéndose lo que es una reciprocidad dinámica entre el microambiente y la célula. Como vimos, esa interacción célula-matriz es muy importante, ya que nos va a modificar las propiedades biomecánicas del microambiente, la adhesión y migración celular, la diferenciación, la viabilidad, proliferación y actividad metabólica. Por lo que esta interacción célula-matriz debe de considerarse siempre cuando deseamos elaborar algún tipo de biotinta, ya que las biotintas, en términos simples, no son más que células dentro de una matriz polimérica, la cual va a estar dictando la función que van a estar teniendo las células y la actividad metabólica. Ya dentro de estas biotintas, las células van a estar dentro de una matriz, que bueno, la que le llamamos una matriz primaria, que es la que va a dictar principalmente los mecanismos mediante los cuales la célula va a estar respondiendo. Dentro de estas biotintas podemos tener una matriz de transiciones o de sacrificio, la cual una vez que tenemos nuestro material ya impreso, puede ser removido, lo cual nos va a permitir tener diferentes arquitecturas dentro del mismo material. Dentro de estas matrices tenemos principalmente utilizados gelatina, plurónico o agarosa, las cuales son eliminadas del proceso de bioimpresión mediante efectos térmicos, calentando o disminuyendo temperaturas. Y dentro de las matrices primarias principalmente tenemos que es la colágena, quitosana, alginato o derivados de gelatina o ácido hialurónico, que son las que se pueden utilizar. Dentro de estas biotintas también podemos tener una matriz de soporte, es decir, para que nuestro material bien impreso tenga propiedades biomecánicas más, bueno, más rígidas. Dentro de estos materiales tenemos principalmente ácido poliláctico o policaprolactona, que también nos van a ayudar a evitar que nuestro material sufra procesos de degradación de la matriz y mantener las propiedades biomecánicas de nuestro material bien impreso durante mayor tiempo. Aquí les presento cómo es el proceso para partir de, bueno, de nueve formulaciones de posibles biotintas para imprimir lo que vendría siendo un producto bueno, para la impresión. Cómo partir de estas nueve formulaciones, pues vamos a elegir únicamente una. Aquí se tuvieron tres formulaciones de metacrilato ácido hialurónico como matriz primaria del 2, 4 y 6 por ciento, las cuales fueron combinadas con soluciones de gelatina metacrilato del 6, 10 y 12 por ciento. Primero, estas formulaciones, pues, al ser sometidas a un proceso de biimpresión, van a ser sometidas a fuerzas de compresión. Entonces les midió la resistencia a la compresión, observando que al incrementarse la concentración de hialurónico metacrilato, la resistencia a la compresión se incrementaba. Sin embargo, cuando incrementamos la concentración de gelatina, esta resistencia a la compresión disminuía. Algo que se observó en estas formulaciones es que independientemente de estos cambios, todas las formulaciones, pues, iban a resistir el proceso de biimpresión. Por lo que, bueno, pues, todas eran hasta el momento buena opción para usarse para el proceso. Lo que se les hace también es medir pruebas de viscosidad. Entonces, observo que en todas las formulaciones, al ser sometidas a fuerzas de tasas de corte, había una disminución de la viscosidad. Aquí es importante determinar la viscosidad entre 100 y 1000 daltones, ya que va a ser las tasas de corte a las cuales estas biotintas van a ser sometidas durante el proceso de bioimpresión. Por lo cual, aquí observamos que las que tenían un porcentaje de 2% de hialurónico metacrilato, pues, tenían una viscosidad demasiado baja para mantener la forma después de la impresión. Por lo cual, pues, estas formulaciones, pues, son descartadas. Mientras que las del 6% de metacrilato ácido hialurónico, tienen una viscosidad demasiado alta, lo cual no permitiría un proceso de impresión fácil, además de que necesitaríamos aplicar tasas de corte muy altas, lo cual podría dañar la integridad de las células. Entonces, nuestro material, pues, no tendría ya ninguna función. Las que resultaron apropiadas para el proceso de bioimpresión son las que tenían un 4% de metacrilato, sí, un 4% de metacrilato, las cuales presentaron una viscosidad entre 400 y 4000 pascales, que son apropiadas para este proceso de bioimpresión. Una vez que tenemos estas tres formulaciones, que son las más apropiadas, ahora sí es evaluar la función celular dentro de esta matriz, es donde se evalúa proliferación, síntesis y expresión de alfa-SMAP. Aquí observamos que al incrementar la concentración de ácido hialurónico, la proliferación celular se ve disminuida. Sin embargo, la síntesis de glicosaminoblicano se ve incrementada al incrementar la concentración de hialurónico. Mientras que la expresión de alfa-SMAP se ve favorecida a una concentración de hialurónico intermedia del 10%. Entonces aquí hay que valorar qué es lo que realmente queremos evaluar en nuestras células para poder llevar a cabo nuestra bioimpresión o qué parámetros son los que queremos que estén presentes o cumpla la función de nuestra célula. Así, otra de las pruebas que tienen que hacer estas biotintas pues es ver la precisión de la impresión y para esto pues inicia con un modelo sencillo, imprimir simplemente lo que es un cubo. Aquí observaron que las formulaciones de 6% de gelatina y 10% tienen un área de impresión mayor a la diseñada mientras que las del 12% no alcanzó el área de impresión prediseñada. Por lo cual, bueno, esta queda completamente descartada y de estas dos formulaciones pues eligieron la que tiene una mayor precisión que fue la del 4% de metacrilato, 10% de gelatina. Ya que se tiene que esta fue la que tuvo una mayor precisión y cumplió con la función celular, ahora sí se llevó a cabo la impresión de lo que es el producto que ellos deseaban que era la impresión de una válvula cardíaca, la cual, esta se mantuvo viable durante al menos 7 días de incubación manteniendo las propiedades biomecánicas de esta válvula. Evaluando, pero para llegar a esta bioimpresión pues se tuvieron que evaluar previamente 9 formulaciones de posibles biotintas. Aquí les presento cómo, bueno, se han evaluado la precisión de impresión de diferentes componentes de matriz como son colágena, fibrina, fibrina y algunos productos ya comerciales. Cuando se observó que los que tenían una mayor precisión en la impresión fue, bueno, hialurónico-metilcelulosa y quitosán, quitosán-colágena. Sin embargo, cuando a estos, bueno, a estos componentes de matriz se les evaluó lo que fue la viabilidad celular, se observó que los que presentaban mayor precisión en la impresión que fue quitosán y quitosán-colágeno son los que tienen una menor viabilidad celular. Entonces, bueno, cuando se elige una biotinta para la bioimpresión pues siempre se requiere que tenga una alta biocompatibilidad con una alta fidelidad de la impresión. Pero pues esto nunca se logra al 100%. Siempre tenemos que ir evaluando qué es lo que realmente queremos y qué es lo que podemos ir sacrificando durante este proceso de impresión. Aquí para el caso de este estudio, la que presentó una mayor precisión de la impresión fueron las biotintas de hialurónico-metilcelulosa y también presentaron una buena viabilidad celular. Aquí, bueno, hay que destacar que materiales como colágena, que son los más ampliamente usados para este tipo de bioimpresiones, pues tienen una baja precisión de la impresión, por lo cual muchas veces lo que más bien se utiliza es utilizar una matriz de soporte que nos permita tener una buena precisión en la impresión. Así que si queremos tener, bueno, algún producto que cumpla con las funciones para la cual fue diseñado, pues tenemos que conocer todas las características de nuestra matriz, así como su proceso de gelación, sus propiedades biomecánicas, ya que todo esto, pues como vimos, nos va a afectar la interacción celular-matriz, afectando lo que es nuestro comportamiento como la viabilidad, proliferación, diferenciación, y nos va a afectar lo que es la fidelidad de la impresión. Bueno, pues, no sé si tengan algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias.